Bienvenidos a esta nueva clase donde les estaré mostrando cómo hacer un crop top con escote asimétrico y lo primero que vamos a hacer es el patrón básico, aquí ya yo lo tengo hasta la cintura anteriormente les he dejado los vídeos donde les explico cómo hacerlo entonces lo vamos a hacer así completo que nos salga doble así que pueden hacer el patrón con el papel doblado y luego marcar del otro lado para que le salga la figura completa así que como este crop top es sin manga entonces voy a entrar aquí en la sisa 1.5 y voy a rediseñar la curva para que no me quede tan abajo la parte del hombro entonces esta partecita de aquí la vamos a eliminar, esto no lo vamos a utilizar ahora voy a trasladar la pinza de hombro hacia el costado voy a bajar 6 centímetros desde la sisa y en esa parte voy a marcar para luego hacer una línea y así hacer el traslado de pinza voy a hacer dos pinzas en este crop top, una pinza en el costado y las pinzas del talle o de la cintura también las voy a dejar porque las voy a coser en la tela abrimos por las líneas de costado que acabamos de hacer y vamos a cerrar entonces la pinza de hombro a esta le voy a poner una cinta completamente y esta también la voy a cerrar pero solamente voy a poner un trocito de cinta porque luego voy a hacer una pinza de escote en esa parte ahora voy a marcar la altura de imperio esa se la van a medir desde el hombro hasta donde termina el busto para este caso son 36 centímetros entonces los marcamos aquí y también lo vamos a hacer del otro lado entonces esto lo vamos a marcar porque voy a entallar la blusa así que en ese lugar vamos a marcar a lado y lado 1.5 como habíamos marcado en la parte de abajo en ambos lados marcamos 1.5 desde el centro y modificamos esta pinza en esta parte queda totalmente recta y luego hacia la parte de arriba vamos a utilizar una regla curva y hacemos esta figura que les estoy mostrando pero esta pinza no la van a llevar hasta este punto de altura de busto sino como unos 4 centímetros más abajo para que no les vaya a quedar un pico en esa parte sino que les quede suave esto va a ayudar a que quede bien entalladita debajo del busto no se les va a hacer bolsa sino que les va a quedar una horma muy bonita en esta parte entonces esta pinza la vamos a confeccionar en la tela ahora lo que vamos a hacer es a dibujar la línea para el escote pero para esto deben tener en cuenta el radio de busto ¿cómo saben cuál es el radio de busto? bueno pueden tomar la medida que hay desde altura de busto hasta la altura de imperio aquí hay 10 centímetros y esa misma medida la van a utilizar desde el punto de altura de busto hacia arriba exactamente por allí debe pasar la línea del escote la curva del escote ya ustedes miran qué clase de curva quieren si la quieren más recta si la quieren un poco más redonda pero debe pasar justo por ese punto para que luego no se les vaya a ver la parte del busto no les vaya a quedar muy abajo el escote ahora voy a decidir de qué tamaño o de qué ancho quiero el hombro lo voy a dejar de unos 6 centímetros de ancho ustedes miran de qué ancho lo quieren esto es opcional y vamos entonces a hacer la curva para el escote pasando por el punto que habíamos marcado anteriormente y llegamos aquí hasta el costado donde termina la sisa si se fijan en la parte que habíamos marcado anteriormente para el radio de busto queda una curvita hacia arriba entonces deben dejarla así y luego vamos a hacer una pinza en esta parte la voy a hacer de 1.5 esta es la pinza para el escote si no hacen esta pinza el escote les va a quedar ancho les va a quedar maretudo cuando se inclinen se les va a ver el busto entonces deben hacer esa corrección y se la voy a hacer en ambos lados entonces aquí voy a utilizar la pinza de hombro que tenía anteriormente para hacer la pinza para el escote la voy a hacer del mismo tamaño 1.5 así que voy a salir 7 milímetros a cada lado y aquí ya tendríamos lista la pinza en caso de que el patrón que ustedes trabajen no sea con pinza de hombro pues simplemente le van a hacer una pinza de 1.5 en este espacio porque sé que hay algunas que no trabajan con este mismo patrón entonces ya simplemente ustedes tienen que hacer la pinza para corregir el escote y pueden hacerlo en el patrón que ustedes deseen el que más conozcan si de pronto no se han adaptado todavía a este patrón que yo utilizo pero también está bien si trabajan con otro luego que hayan hecho las pinzas corrigen la línea del escote si de pronto se les descuadra un poquito y así ya ha quedado listo el escote de nuestro crop top lo siguiente será recortar por aquí por donde habíamos marcado el escote eliminamos también la parte de la sisa que habíamos marcado anteriormente y eso sería todo para la parte delantera ahora vamos a la parte de atrás la parte de atrás también la van a sacar así completa al doblez del papel porque también vamos a hacer el mismo escote entonces necesitamos el patrón completo deben fijarse a la hora de cortar en la tela exactamente que no les vaya a quedar todo hacia el mismo lado es decir que cuando ustedes vayan a unir la blusa entonces les quede el hombro de la parte delantera hacia la derecha y el de la parte de atrás hacia la izquierda así que deben tener mucho cuidado con esto entonces voy a entrar aquí en la sisa también 1.5 en la parte del hombro y luego con el hombro delantero marco el posterior para que me quede del mismo ancho también modificamos la sisa y vamos a hacer ahora el escote esto lo pueden hacer también a mano alzada o con una regla curva si lo desean si se fijan el escote de la parte delantera lo habíamos hecho hacia la parte izquierda del patrón y el de la parte de atrás entonces lo hacemos hacia la parte derecha bueno aquí voy a recortar la parte de la sisa la parte del escote y aquí en el centro del patrón voy a hacer una pinza de 0.5 a cada lado o sea la pinza queda en total de un centímetro esto no les va a restar medidas ni nada yo se los digo porque me ha pasado que en estos crop top si no hacen esta pinza en la parte de atrás les va a quedar como levantado les va a quedar una bolsita entonces hacemos la pinza de un centímetro en el centro solamente le van a quitar en la parte de abajo en la parte de arriba no le voy a quitar nada lo que sí voy a hacer para el escote en esta parte es que voy a tomar cinta la voy a pegar en la puntica y voy a ir estirando un poquito para que se vayan haciendo como unas arruguitas en el papel estos serán como unas mini pinzitas para que recoja un poquito el escote y no vaya a quedar ancho en la parte de atrás entonces pueden hacer esto miren que es muy poquito no es que van a recoger todo el papel porque luego les va a quedar muy angosta esta parte pero esto va a ayudar a que quede mucho mejor acoplado el escote en la parte de atrás cortamos en la tela dejando aumento para costuras en todos los lados yo en la parte de abajo dejé 2 centímetros para el dobladillo y vamos a marcar las pinzas entonces yo voy a hacer una marquita aquí donde empieza y termina la pinza pero no la vamos a llevar hasta el punto del centro sino que la vamos a marcar unos 3 o 4 centímetros antes de llegar a ese punto porque como les había dicho anteriormente luego les va a quedar con un pico y no les va a hormar bien en esa parte del busto y aquí en el costado cuando corten en esta parte en frente de la pinza deben dejarle este espacio hacia afuera para que al momento de coserla no les haga falta tela también vamos a marcar estas pinzas en la tela así de la misma forma como las habíamos marcado en el papel también vamos a cortar una tira sesgada que mida 3 centímetros de ancho esta es para ponerla alrededor del escote y en la sisa y para empezar a confeccionar vamos a hacer las 4 pinzas delanteras las 2 pinzas de atrás y luego van a ubicar estas 2 piezas derecho con derecho y la cosen por el hombro y bueno como pueden ver aquí ya terminé de hacer las pinzas aquí en la parte delantera como se fijan no las terminé en el mismo punto del centro para evitar que quede ahí un cachito las había marcado a 3 centímetros antes de llegar al punto de altura de busto pero realmente le dejé 4 centímetros de distancia a cada una para que me quedara más redondito en esa parte y bueno ahora voy a coser el sesgo en el escote aquí tengo esta tira sesgada de 3 centímetros de ancho aunque realmente esta no está sesgada porque la tela estira entonces está cortada al ancho de la tela y bueno voy a ubicar los derechos de frente el derecho de la tira con el derecho de la blusa y vamos a ir cosiendo un centímetro y van a ir estirando un poquito no es que van a estirar bastante la tira para que les recoja mucho no sino solo un poquito para que no nos vaya a quedar ancho en esta parte más o menos que queden unos pliegues así pequeños como los que hicimos aquí en la parte de atrás del escote entonces si no hacen esto si no van estirando el sesgo que hemos cortado entonces les va a quedar ancho les va a quedar desbocado lo mismo hacemos también en la parte de la sisa y aquí ya terminé de coser así fui estirando un poquito en esta parte hasta llegar del otro lado y también hice lo mismo en la sisa ahora vamos a cerrar la blusa por los costados pero antes vamos a hacer el dobladillo en la parte de atrás de la blusa voy a doblar dos veces de un centímetro cada doblez yo había dejado dos centímetros para el dobladillo entonces hacen el dobladillo y planché el dobladillo y planché la parte donde puse el sesgo para ir dándole un acabado mucho más bonito a esta parte ahora sí vamos a coser la blusa por el costado así con el sesgo abierto hacia la parte de arriba y la pestaña también hacia la parte de arriba vamos a hacer coincidir estas dos costuras y vamos a coser a dos centímetros yo había dejado dos centímetros para aumento de costuras y en la parte de arriba de la costura hacia el sesgo van a abrir un poquito la costura o sea no lo van a hacer totalmente recta sino que la abren un poquito hacia la parte derecha y lo mismo vamos a hacer del otro lado también van a coser y van a abrir un poquito la costura para que al momento de doblar el sesgo hacia la parte de abajo no les haga falta tela o les vaya a quedar muy arrugado yo voy a eliminar un centímetro de costura para que esta pestaña me quede solo de un centímetro también sellé la orilla con una fileteadora y ahora vamos a doblar este sesgo hacia la parte de abajo lo van a doblar así dos veces pero para evitar que nos quede un poquito grueso en esta parte porque al doblarlo dos veces nos va a quedar con mucha tela en esa parte voy a hacer un corte aquí en la parte del sesgo solo en la parte del sesgo para que esta parte la pueda echar hacia el otro lado y cuando doble el sesgo ya no me va a quedar grueso en esa parte porque va a quedar la pestaña del sesgo hacia el otro lado hacia el lado contrario de la pestaña de la blusa espero que me entiendan esta parte es para evitar que nos vaya a quedar muy áspero en esa partecita ahora voy a hacer una costura cosiendo el sesgo junto con la pestaña la pestaña va hacia arriba hacia la parte del sesgo y vamos a hacer una costura por arriba tanto en la parte del escote como en la parte de la sisa aquí también voy a hacer un corte en la parte de la sisa que habíamos puesto el sesgo también para que no nos vaya a quedar con mucha tela en esa parte al hacer el dobladillo del sesgo y también vamos a hacer una costura alrededor cosiendo el sesgo junto con la pestaña en la parte de abajo y así les debe quedar esta costura les va a ayudar a que el sesgo doble con más facilidad hacia la parte de adentro entonces cuando lo vayan a coser ya se les va a ser mucho más fácil poder doblarlo ahora vamos a ir a planchar yo voy a planchar esta parte doblando el sesgo hacia la parte de adentro y voy a aprovechar también para doblar o para planchar la costura de aquí de los costados la costura del costado va hacia la parte delantera de la blusa normalmente cuando hacemos una blusa echamos la costura de los costados hacia la parte de atrás pero en esta ocasión para este modelo de blusa la vamos a planchar hacia la parte delantera y vamos a ir doblando el sesgo completamente y lo vamos a planchar hacia la parte de adentro para que se nos haga más fácil luego coserlo esto lo vamos a hacer tanto en la parte del escote como en la parte de la sisa y también vamos a doblar nuevamente un centímetro o sea van a doblar el sesgo por la mitad y lo van a ir planchando para que ya nos quede doblado por donde vamos a coser y así se les va a ser mucho más fácil pasar la costura si ustedes tienen ya práctica cosiendo sesgos pues de pronto no es necesario que hagan esto antes de coser lo pueden ir doblando a medida que van cosiendo pero si no tienen práctica así les recomiendo que primero lo planchen así dos veces para que se les haga más fácil pasar la costura cuando hayan terminado de planchar entonces van a ir a la máquina y vamos a coser por aquí por toda la orilla alrededor tanto en el escote como en la sisa y lo vamos a coser así a un centímetro debió quedar de un centímetro porque lo habíamos cortado de tres y así queda finalmente el sesgo queda todo hacia la parte de adentro por dentro se ven dos costuras la que habíamos hecho anteriormente en la parte de arriba y la que acabamos de hacer y por la parte de afuera queda con una sola costura de un centímetro planchamos nuevamente por la parte de afuera ahí donde cosimos el sesgo y les queda un acabado muy bonito en la parte del escote y en la parte de la sisa ahora vamos a ir a la parte de abajo la parte delantera aquí como habíamos dejado dos centímetros para costuras entonces voy a eliminar un centímetro solo vamos a dejar un centímetro para la parte delantera porque aquí también vamos a coser una tira larga que es la que va a amarrar en la parte de atrás entonces como se fijan dejamos solamente un centímetro esta tira mide 1.50 de largo también la corté al ancho de la tela le puse todo el ancho que trae la tela que es 1.50 buscamos el centro esta tira mide 4 centímetros de ancho también vamos a buscar el centro en la parte delantera de la blusa hacen un piquete y luego vamos a hacer coincidir esos dos piquetes el de la blusa y el de la tira y esta tira la vamos a coser con el lado derecho de la tira hacia la parte de abajo y la vamos a coser en el revés de la blusa la van a coser a un centímetro la idea es que puedan empezar a coser aquí donde habían dejado el centímetro suelto en la parte delantera de la blusa que la costura quede justo aquí donde empieza la parte del dobladillo de la parte de atrás de la blusa y también va a terminar del otro lado justo ahí en el centímetro que habíamos dejado suelto en la parte delantera y bueno así nos debe quedar miren que nos queda la costura bien pegadita aquí al borde entonces cuando hayan terminado de hacer eso vamos a doblar el sesgo hacia la parte delantera o hacia la parte de afuera de la blusa lo doblan dos veces este no lo van a doblar como doblamos el de la sisa y el del escote no lo van a doblar una vez de un centímetro y nuevamente lo doblan que el doblez caiga encima de la costura que ya habían hecho anteriormente por eso cortamos este un poquito más ancho de cuatro centímetros para que nos pueda quedar así entonces este doblez lo vamos a hacer desde el inicio de la tira desde acá desde la punta pero primero voy a doblar la punta unos dos centímetros hacia la parte de adentro y luego si doblo un centímetro de un lado otro centímetro de otro lado y vuelvo a doblar sobre sí para que nos vaya quedando así de esta forma cuando lleguemos aquí simplemente vamos a seguir cosiendo hasta el otro lado seguimos doblando y cuando vayan llegando acá al otro extremo de la tira van a volver a doblar en la punta unos dos centímetros hacia adentro para que nos quede sellada esa partecita de ahí doblamos un centímetro a cada lado así como ya les expliqué volvimos a doblar y terminamos de coser hasta acá esta tira nos va a quedar de un centímetro de ancho y miren que finalmente nos debe quedar así así queda por la parte de adentro así queda por la parte de afuera y nos quedan las dos tiritas a los costados que son las que van a amarrar en la parte de atrás de la blusa de ello si ustedes quieren de pronto que la tira de vuelta en la parte de atrás y amarrarla en la parte delantera pueden hacerla más larga y de esa forma ya ustedes miran cómo la quieren amarrar en la cintura entonces así hemos terminado de hacer este lindo crop top espero que me hayan podido entender que lo puedan confeccionar así queda puesto miren que queda con una horma muy bonita y si les ha gustado este vídeo no olviden darle like y suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal